Vale, vale, no quiero poneros nerviosos, quiero calma, quiero un poquito de tranquilidad Pero es que el Sporting fichó un jugador, fichamos un jugador, no me lo puto creo bro, no me lo puto creo Fichamos un jugador hermano, fichamos a un jugador, madre mía ¿Cómo se llama este don Ciceo? Cumic, Cumic, Cumic Nicolai el Serbio 2 Cumic De verdad que no sé cómo empezar este vídeo, la emoción está fluyendo dentro de mí a niveles espectaculares Porque al loro tenemos el segundo Serbio de la plantilla, amigos, cuidado, cuidado, cuidado Que va a haber muchas farturas de Serbian Dick ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bueno, espero que este vídeo lo recibáis pues con muchísimos likes Vamos a intentar seguir con la media de rebasar los mil me gusta en cada vídeo Estáis dándole mucho amor, yo sigo poniéndole bastantes ganas Y es que además estamos hablando del primer fichaje del Real Sporting de Gijón Joder, come on baby Antes de meterme en materia quiero deciros que claro, este vídeo hoy no me lo esperaba porque esto explotó Ningún, 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 ningún medio dio ni una pista, ni un posible indicio de que este chaval llegara aquí Lo cual demuestra la eficacia que tienen ahí investigando ¿Eh? ¡Pau! ¡Piun, piun, piun! Elopi, guarda la pistola ¡Piun, piun! O bien que Xavi Rich mantuvo sus cartas bien guardadas bajo la manga, ¿eh? Tirando por aquí y yendo para allá En cualquier caso, antes de meternos en materia Quiero deciros que esta noche a las 10 estaremos en directo con la conferencia de Playstation 5, ¿vale? Estaremos viendo toda la información que nos den sobre la nueva consola de Sony Repito, en mi canal de Twitch, ¿vale? Por si os apetece pasaros por allí Y además tenéis un vídeo recién subido de hoy de la Liga Smart Bank Review Donde hablamos pues de toda la segunda división Y mañana tendréis el de la Liga Santander Review, ¿de acuerdo? O sea que hay aquí un catálogo de vídeos directos y demás Escúchame, ni en el Ikea tienes tanta variedad ¿Sabes lo que te digo? Y no me paga nada Ikea, ¿eh? Cuidado Vale, vamos a ir por partes como dijo Jack el Destripador Y es que justamente ayer subí un vídeo hablando de las desvinculaciones de Unai Medina y demás Y justo, ¡pum! Desvinculación de Isma Cerro Por lo tanto, lo justo es empezar aquí hablando de Isma Cerro Que bueno, se va De momento no sé a qué equipo No creo que haya salido nada oficial ahora mismo Sobre su próximo destino En cualquier caso, la verdad Me sabe bastante mal que Isma Cerro se tenga que ir del Sporting Y dirás tú, Lopi, a ver, tampoco era Messi Ya, es que tengo una sensación de que No acabamos de ver cómo podía ser Isma Cerro ¿Sabes? Porque cuando... Digamos que cuando llegó el primer equipo de verdad Fue cuando rompió Que no sé si os acordáis Que fue en el Carlos Tartiere Que al poco de empezar el partido además Rompió y fue cuando tuvo una lesión De la hostia de meses De operación, rehabilitación y tal Se perdió toda la temporada El año pasado cuando se acabó de recuperar No sé qué, no sé cuánto Salió cedido Entonces yo aquí tengo la sensación de que no sabemos cómo es realmente Que no sabemos más allá del B Cómo podía haber rendido con el primer equipo Entonces me fastidia un poco por eso Pero lógicamente, estando como está la situación Que necesitas ajustar al máximo Tampoco puedes arriesgarte tal vez a apostar Pues a lo mejor por un jugador que En principio ya ves que no te va a servir En cualquier caso, desde aquí Desearle toda la suerte del mundo a Isma Cerro Y que ojalá Pues pueda tener buenas temporadas de fútbol Aquí tuvo muy mala suerte Y ojalá pues en un futuro La tenga un poco más de cara Y ahora sí Vamos a hablar de Nicolai ¿Cómo era? A ver, yo personalmente No sé tú, que a lo mejor eres Maldini Yo no tengo ni puta idea De quién es este pago ¿Vale? Ni puta idea La información que tenemos ahora mismo Es que llega cedido desde Olimpiakos Con una opción de compra Que en principio puede estar Desde los 5 hasta los 7 millones de euros El Olimpiakos la temporada pasada Pagó por él medio millón de euros Si no me equivoco en el mercado de enero Y lo cedió a no sé dónde El Notas metió como 14, 15, 16 goles Y dio como 6 o 7 asistencias Juega de extremo En principio es zurdo Aunque parece ser que puede darle con las dos piernas Y jugar por las dos bandas Polivalente, como nos gusta a nosotros Y ya sabes, ver vídeos en Youtube Y te van a poner que regatea muy bien Que corre mucho Que marca muchos goles Y que es la bomba Yo sinceramente aquí no me voy a tirar a la piscina ¿Vale? No me voy a tirar a la piscina No voy a decir que nos trajeron otro Pufu Servio No voy a decir que madre mía Que no hay jugadores aquí que puedan hacer lo que hace este chaval Porque a lo mejor es muy bueno Y a lo mejor es muy malo Hay que ver cómo funciona Ve que Kumich no es un nombre largo ¿Vale? Pero es que me cuesta muchísimo recordarlo Hay que ponerle un apodo a este joven En comentarios os invito a que lo hagáis A ver cuál es el más gracioso Podéis ir votando Los que veáis que os molan de otra peña Y a ver cuál es el que tiene más likes El que tenga más likes Pues lo mismo lo bautizamos aquí de esta manera Y nos dirigimos amistosa y cariñosamente hacia él De esa forma Yo de momento lo que más me recuerda a su nombre Nikolai es a Nico Bellic y el de GTA IV Y me sale Nico Bellic Nico Bellic Nico Bellic O sea que yo voy a tirar por Nico Bellic GTA IV Un crook ese meme Yo me acuerdo que me pillaba unos ciegos Con el personaje que se empezaba a cambiar toda la cámara Y siempre acababa muerto Juegos de violencia aparte ¿Cuándo vamos a poder ver a Nico Bellic En el once del Real Sporting de Gijón? Porque esa es otra movida El notas Pese a que ya haya firmado Y ya esté todo oficial No puede jugar inmediatamente No puede llegar este fin de semana Y jugar por el COVID Tienen que pasar las pruebas Pasar los PCR Que den negativo creo que dos veces Y entonces pues ya estará disponible Para entrenar con el equipo Podría estar para el partido contra el Girona ¿Vale? Entonces vamos a tener fe En que llegue para ese partido Y que lo podamos ya disfrutar Desde aquí pues evidentemente Vamos a desear de corazón Que haga un temporadón de la hostia Que se la saque Que marque pues eso 16 goles que marcó Y que dé 8 asistencias Y que bueno Tengamos que hacer la opción de compra Porque subamos a primera Y nos quedemos encantados Con este chaval Ojalá de verdad De corazón Yo necesito acertar En algún fichaje ya Es que ya lo necesito A la vez que escucho La palabra fichaje Sporting Me llega un déjà vu De los powerpoint de Torrecilla Bro Vaya bajón chaval Hay días que despierto Tiritando Enroscado Sudando Y Como si tuviese Torrecilla Aquí delante Con la parábola del burro Y Puta madre Un poco más de actualidad Porque claro Aquí ahora Hay una variable Que nadie se esperaba Enboula ¿Qué pasa con Enboula? Si era el que estaba esperando Que lleva 3 semanas Esperando en teoría Para firmar por el Real Sporting De Gijón Pues no lo sé No lo sé Porque ahora mismo Entiendo que Fichando a este men Lo que viene a ser el tope salarial Volvemos a tenerlo Al ras Y evidentemente Hasta que no liberes a Hernán A Traver A Neftali A lo mejor a Carmona Que suena para el Cartagena Más fichas No vas a poder traer A Enboula Y a el polivalente Molinero Ya sabéis Que Molinero Lleva esperando Desde que acabó contrato No sé si visteis Harry Potter Cuando entraba La primera carta ¿Vale? Para ir a Hogwarts Entraba la primera La segunda La tercera Y luego por la chimenea Por la puerta Por el buzón Por la ventana Por todos los sitios Pues más o menos Así está Molinero Rechazando ofertas Para esperar al Sporting Tienes que creértelo Entonces ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos Tampoco sabemos eso Porque la cosa con Enboula Empezó a torcerse hoy Como que el Mónaco No podía No sé qué Que no se acababa de firmar Que había problemas Que no sé qué Y de repente Colom Que suelten Lo de Nico Bellic Cosas del Sporting Entonces hay que mantenerse Un poco alerta Un poco ojo a vizor Y a ver qué sucede Si Hernán finalmente Sale para la India Que en teoría Ya debería de estar Pues no sé En Ranón Pillando el avión Rumbo a Madrid Para hacer el transbordo Para ir para la India Falta Traver también Que no se sabe todavía Si saldrá Si no saldrá O a dónde saldrá Neftali Que nadie habla de Neftali No sé por qué No existe Neftali Pavo que se pagó Al Basilea 200.000 pavos O 300.000 pavos No me acuerdo cuándo se pagó por él Nadie habla de Neftali Neftali no existe Diría que Se le está haciendo Un poquito De bullying Moving Un poco de racismo Hacia Neftali No quiero decir nada Pero es que nadie habla de Neftali Yo Nefta bro Desde aquí te bancamos Bancamos Que busques Un futuro Próspero Lejos del Sporting De Gijón bro Va joder Coño venga Te apoyamos Y en eso estamos No se sabe Qué sucederá finalmente Con Mboula No se sabe Qué sucederá finalmente Con Molinero Todo queda A expensas De que saquemos Más jugadores Lo cual ahora mismo Pues tampoco es que haya Nada 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 Cercano O al menos oficial Que de repente Igual llega un pelotazo Y dicen Oye que mira Que marche Álvaro Vázquez Para la MLS Que acaba de llegar Una oferta De 6 millones Por Aitor Y otra de 7 Por Mariño Y cogen Y hacen Y nos marchen Como medio equipo Por eso os digo Que ahora mismo Lo de hoy Fue de esto Que dices tú What the fuck Sporting Que me estás contando Loco Pero bueno En fin Que no hay mucho más Que contaros Chicos Que Nico Belich Está presente en el equipo Que esperemos Que sea una puta bestia Una auténtica máquina Que se adapte bien Que juegue como un misil Por la banda Porque realmente Llevamos muchos años En los cuales necesitamos Gente de banda pura Y este pago En principio Pues habrá que ver Cómo se desenvuelve aquí Es Internacional Sub-21 Con Serbia Tenemos aquí Internacional Sub-21 A Bogdan También Internacional Sub-21 A Manu Pedro Nacho Que también suenan De vez en cuando Para la lista Bueno Hay que ver Hay que ver Así que nada gente En cualquier caso Si os ha gustado el vídeo Os invito a que dejéis Un me gusta Que os suscribáis Que activéis la campanita Si no visteis La Smart Bank Review La tenéis en el vídeo Precisamente anterior Y esta noche A las 10 Nos vemos por Twitch Si os apetece Pues eso Estar atentos a las novedades De Playstation 5 Y demás Que Mira Os voy a hacer un pequeño spoiler Para los que sois fieles De verdad Y llegasteis hasta aquí ¿Vale? Te va a venir Un sorteo De la Playstation 5 Aquí O sea que Hasta ahí puedo decir Si quieres pillar sitio Píllalo Si no Pues cosa tuya Yo me despido Mastodontes abajo Nyx Random Para nuestro amigo Nico Bellich El que más votaciones tenga Pues evidentemente Será el que intentemos utilizar Aunque yo ya te digo Que Nico Bellich Lo tengo muy dentro del tarro Y con el retraso que traigo Pues va a ser difícil sacarlo Así que Venga Números 1 Un abrazo Chao Un abrazo